Muy pronto, un viejo escribano se enamoró de una muchacha de 20 primaveras. Váyase y déjeme en paz, viejo lumífero. ¿Me vas a pedir perdón por esta pensa? ¡Diablo! ¡Llévate esta al día a cambio del amor de esa muchacha! Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Por Latina. Siempre más.